Más de 1.200 alumnos se dan cita cada año en el Congreso de Educación Médica, que en esta edición se celebra en Madrid en la Universidad Complutense. En el encuentro se pondrán sobre la mesa los temas más controvertidos del panorama sanitario. El vicepresidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Domingo Antonio Sánchez, y el futuro presidente, Víctor Esposito, están hoy en SaludTV para andar algunas de estas cuestiones. Muy bienvenido, muy buenas. Muchas gracias, Lucía. ¿Qué esperáis un poco de este congreso? Este congreso es el congreso por excelencia de los estudiantes de medicina. Estamos hablando de uno de los eventos más importantes en la agenda de todos los estudiantes. En esta edición, como bien has comentado, se reúnen más de 1.200 compañeros que buscan salir de las aulas y formarse en aspectos que durante el currículo formativo de la universidad quedan como a pies puntillas. Sin embargo, también la participación de 400 ponentes de la actualidad sanitaria y un poco de la vivencia de lo que es la profesión van a crear un caldo de cultivo que creemos que es muy provechoso y que se debe potenciar, como estamos haciendo con cada edición, haciéndola cada vez un poco más grande. Un programa diseñado para que cumpla un poco todas las expectativas de todos los estudiantes que se desplazan al congreso. Sí, sin duda. Nosotros se ha trabajado además durante muchos meses para tener un programa que permite a cada estudiante elegir su propia ruta en el congreso. Un congreso moderno, dinámico también, con mesas de debate, con actualidad política, con actualidad sanitaria y que también tenemos mucho acercamiento a las sociedades científicas para estar al día de la última actualidad también en cuanto a investigación médica. Futuro presidente del consejo, ¿cómo afrontas esta nueva etapa? Pues con muchas ganas, con mucha ilusión. Yo creo que en el consejo dedicamos mucha pasión a lo que hacemos, nos entregamos muchísimo y eso hace que lleguemos con mucha energía y con muchas ganas de seguir revolucionando, creando nuevos eventos, aportando a los estudiantes. Ya vemos que no paramos, estamos todos los meses organizando eventos diferentes para los estudiantes, para cumplir sus diferentes expectativas, sus diferentes necesidades y luego continuar también con la parte reivindicativa, exigiendo a las organizaciones que se escucha el estudiantado, que tenemos muchas cosas que decir y yo muy contento de poder estar ahí, de poder aportar y ayudar en lo que podamos entre todos los compañeros para que salgan adelante. Salir adelante porque además estamos en un momento también difícil, el paro médico sigue aumentando. ¿Cómo se afronta esta situación empezando la carrera? Bueno, este es un tema que nosotros en el consejo llevamos muchos años trabajando, Lucía, y de verdad que nos preocupa. Nos preocupa porque es una profesión que está muy bien vista por la sociedad, que los últimos datos del CIS somos como la, estamos en la cúpula, digamos, de esa apreciación de la ciudadanía, pero sin embargo que se ha ido evaluando en los últimos años. Nosotros nos preocupa y llevamos muchos años exigiendo que se haga realmente un registro de profesionales en el que podamos saber qué profesionales necesitamos, cuáles no, que no responda a oportunismos políticos o de las diferentes especialidades. Y también llevamos muchos años diciendo que ya no es necesario aumentar el número de estudiantes de medicina, que la planificación tenemos que hacerla a 10 años vista. Que un médico en formación, cuando una persona entra en la carrera de medicina, tenemos uno de los porcentajes de efectividad, digamos, de la carrera más altos que existen en los grados en España. Eso significa que más del 95% de los estudiantes que entran en medicina acaban en los años que son la carrera. Con lo cual, creemos que es bastante fácil para las organizaciones hacer una planificación que nos asegure que no estamos engañando a la población que entra a estudiar medicina para que 10 años después los enviemos al extranjero o los enviemos al paro. Y en este sentido, uno de los caballos de batalla que lleváis, y que ahora además empieza otra vez a ponerse en actualidad con el cambio que ha habido en las consejerías de sanidad y educación, es la creación de nuevas facultades de medicina. No os vais a quedar quietos, habéis comentado ante las nuevas noticias. ¿Cuáles son las previsiones que tenéis? Bueno, como bien comentas Lucía, esto es un problema que se está pasando. O sea, que está haciendo un tema político y un tema que se está vinculando a temas partidistas también dentro de lo que son las comunidades autónomas, que son la apertura a nuevas facultades. Esta es una situación que a los estudiantes nos desconcierta, porque sabemos cómo está la situación. Como bien ha comentado mi compañero Víctor, estamos ante una cifra de paro médico increchendo. Una situación que está generando una pérdida de eficacia del sistema, porque hay que meterle una inversión para formarnos. Al final, yo lo que he pagado de matrícula ha sido como unos mil euros y lo que el Estado invierte en mí, porque estamos hablando de un sistema donde la mayor parte de los estudiantes del sistema español son en universidades públicas. Entonces, eso genera una inversión que luego no somos capaces de optimizar, por lo que comentaba Víctor, del paro médico. Ante esto, ¿qué pasa? Pues un poco los problemas de la incoherencia nacional de las competencias de las comunidades autónomas. Parece ser que no existe ese órgano regulador, que deberían ser los ministerios, tanto de Sanidad y Educación, de poner parte y de poner orden en este sentido. Y al final nos encontramos con una situación que a los estudiantes nos preocupa especialmente, que el LOMO se ha estado trabajando con todo el foro de la profesión médica. O sea, al final no somos los estudiantes porque digan, oye, que es que vosotros queréis aseguraros vuestro futuro y ahora que estáis dentro, ¿qué va? Todo lo contrario. O sea, lo que estamos pidiendo es una coherencia porque pensamos que la inversión que se está haciendo en nosotros tiene un coste de oportunidad. Y un poco en esa responsabilidad que ya tenemos y que ya hemos cogido con esa sociedad y que nos impulsa un poco a los temas médicos, estamos viendo que no. Que al final parece ser que a una política le da por decir, aquí en mi comunidad autónoma quiero una facultad de medicina y parece ser que en este país se permite todo. Entonces, bueno, ahí los estudiantes y ahí el consejo, apoyados de toda la profesión, estaremos y diremos que las cosas se hagan con coherencia, con exigencia de justificación. Igual que a nosotros nos exigen para un examen tener los conocimientos claros, pues un poco que esas decisiones no sean tanto políticas, sino técnicas y en base a necesidades. Otra de las cuestiones que ha estado encima de la mesa y que va a seguir estando porque todavía está en pleno desarrollo es el Real Decreto de Troncalidad. Hay una mesa, además de debate, en el Congreso. ¿Qué se va a hablar y cuál es la posición del consejo en este sentido? Bueno, nosotros en este tema es un tema complejo que llevamos, como saben, desde 2003 con la troncalidad. Nuestra posición es bastante clara. Creemos que la troncalidad no se amolda a las exigencias que tiene el sistema de formación especializada en la actualidad. El grado ha supuesto, o sea, con el paso de licenciatura a grado en medicina, ha habido un cambio en los planes de estudio en las facultades que no se ha tenido en cuenta en la elaboración del programa de troncalidad. Y que creemos que se tiene que seguir, sobre todo, escuchando a los estudiantes, ¿no? Escuchándolo porque la realidad del estudiante cambia. Igual que cambia la realidad del plan de estudios, y ahora tenemos un rotatorio, por ejemplo, con un año de prácticas en los hospitales, entendemos que puede pasar que la troncalidad responda a necesidades que existían en 2003, pero que ya en 2015 no están sobre la mesa. Entonces, en ese sentido, nosotros desde antes de 2003 ya trabajábamos para mejorar el sistema de formación. Nosotros no somos conservadores, somos inconformistas por naturaleza los estudiantes. Realmente queremos mejorar las cosas y por eso estamos aquí. Pero es importante que se tenga en cuenta cómo se mejoran las cosas, ¿no? Y que se hagan de una forma técnica, respondiendo a objetivos. Y en ese sentido, la troncalidad, pues, hay cosas que nos gustan más, pero hay muchas cosas que no nos gustan, ¿no? Sobre todo porque supone, tal y como está el Real Decreto aprobado, una inseguridad jurídica y laboral para el médico en formación que no es tolerable. No es tolerable que una persona con 26 años, 27 años, o la edad que sea, tenga que estarse desplazando de su domicilio durante dos años, luego volviendo a desplazarse de su domicilio habitual para terminar la formación especializada. Y en este sentido hemos reivindicado en los últimos años la elección única, como forma de conseguir subsanar esa inseguridad que existía, laboral, familiar, y de, sobre todo eso, de saber dónde vas a vivir al final, de que no te tengan dos años esperando y de que no tengas que repetir una formación que tenías apta. Y en ese sentido lo trabajamos en el Congreso, en esta mesa, porque nos parece interesante que es seguir debatiendo. Nosotros adquirimos un compromiso, hemos adquirido un compromiso con los estudiantes y también con los ministerios, de estar debatiendo en ese tema, de aportar nuestras ideas y, en momentos como este, es cuando nos reunimos con otros agentes implicados para ver cómo mejoramos esto. Has estado muy presente en el foro de la profesión médica, representando al Consejo. Ahora mismo parece que la situación con el Ministerio es muy fría, no se sabe muy bien si se va a seguir con ese acuerdo que se estableció. ¿Cómo lo ves y cómo has vivido un poco estos meses? Bueno, pues como has comentado, la situación parece que está ahora mismo en crítica, que estamos en cuidado intensivo y que parece ser que la cosa tiene poca solución. Al final, Lucía, yo creo que es un poco más de lo mismo. Al final, esta esfera política, la incapacidad de decir las cosas claras y decir, oye, mira, hasta aquí podemos llegar, o esto es competencia nuestra y esto es competencia de las comunidades autónomas, que eran unos climas de exigencia entre unos y los otros que al final son difícilmente de cumplir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que verdaderamente se han incumplido parte del acuerdo que se firmó en la Moncloa por parte del foro de la profesión médica y el Ministerio de Sanidad y eso ha creado una situación por parte de los representantes de los distintos estamentos de la profesión médica que está generando que se desconfíe por parte del Ministerio y que un poco se den estas respuestas de decir, oye, vamos a hacer las cosas bien, vamos a cumplir lo que se ha hecho, porque nosotros tenemos la visión de esa profesión médica y tenemos que velar por ella y estamos intentando mejorar las cosas. También se ha hablado de la ruptura en el mapa docente, en cuanto que hay descompensación de los alumnos que reciben los hospitales. ¿En este punto cuál es vuestra posición? Bueno, nosotros nos posicionamos sobre el tema del hospital universitario, que es también en una normativa, el problema es que, bueno, como la normativa en España muchas veces no se llega al todo a optimizarla y a sacarla al completo, estamos hablando de una normativa del 1986, si no recuerdo más, este real decreto que regula la figura del hospital universitario y por el cual son tantos los criterios que se exigen para esa acreditación que muchos de los hospitales no son universitarios, aunque lo pongan en su título, son asociados a la universidad y, por tanto, tienen unas características diferentes. Entonces, estamos viendo que, obviamente, eso, con esta hipertrofia de los números clausos, con este aumento de los números clausos y unas necesidades que tienen esos hospitales no se están cumpliendo, estamos viendo, pues eso, que nos encontramos con situaciones alarmantes en las consultas cuando, por ejemplo, cuatro o cinco alumnos tenemos que ir con un médico. Estamos denunciando que eso no es una buena forma de darnos una formación, de entender, porque al final eso, yo cuando estoy en la consulta y tengo al paciente y soy el quinto en ocultarlo, me siento hasta mal por ese contacto que para nada considero que sea el óptimo. Entonces, estamos demandando como consejo que se mejore este real decreto, que se mejore la figura del hospital universitario, porque también entramos en conflictos, como habrán visto, por ejemplo, el tema del compartir un hospital para diferentes facultades, un tema que, por ejemplo, se está viviendo ahora en Murcia y donde el consejo está apoyando para decir oye, señores, no hagan también de esto un tema político, hagan un tema que ya hay una legislación nacional que salió en el BOE hace unos meses, donde se decía únicamente un hospital para una universidad y una facultad de medicina y no vamos a entrar en competencia y en aumentar esos requerimientos de, pues eso, de meter muchos estudiantes en un hospital para darle una docencia que creemos que no es la adecuada. Y, al final, pues bueno, de nuevo estamos entre conflictos que se crean y que nosotros intentamos poner ese punto de parte, es decir, vamos a tener una visión un poco más general y vamos a dejarnos de intereses que dictan del objetivo que tiene la sociedad con nosotros que es formarnos de lo mejor posible como médicos. Hay una línea, además, que se va a seguir a partir de ahora y que vais a meter bastante caña al ministerio, ¿no? Me has comentado antes. Sí, bueno, ahí estamos, nosotros lo debatiremos en la próxima asamblea, que es el sistema de acceso a las plazas que existen en las clínicas privadas una vez que obtienes ya el resultado MIR. Esto es un sistema que existía también antes, antes de la troncalidad, pero que la troncalidad dio la casualidad que lo eliminó y que los estudiantes lo vimos de la mejor manera. O sea, no entendemos por qué existe ese derecho de veto dentro del sistema de formación MIR, porque tú tienes un número de orden, pero si no tienes el derecho de conformidad previo de esa clínica privada no vas a poder acceder a esa plaza de formación que entendemos que si es un sistema público tienes que tener acceso. Entonces, bueno, es un tema que vamos a intentar tener un amplio debate en las próximas jornadas que tendremos en Barcelona y donde sacaremos un posicionamiento claro y donde creo, y conociendo un poco el sentimiento de los compañeros, va a dar que luchar de nuevo y que plantear las cosas por cómo las entendemos y los conceptos que tenemos del sistema de formación MIR. En definitiva, da la sensación de que el Ministerio de Sanidad y Educación no se entiende, ¿no? Sin duda es que nosotros nos encontramos a caballo entre los dos ministerios. Tenemos nuestra formación en las facultades, por lo tanto dependemos de decanato y del Ministerio de Educación, pero luego parte de nuestra formación es los hospitales universitarios, como comentaba Domingo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos la necesidad de integrar esas dos formas, esas dos visiones de la sociedad en la educación y en la sanidad. Los ministerios se podrían entender más, sin duda. Se podría ver más comunicación, hacer mesas conjuntas. A veces también el mapa que se crea conjunto, porque no solo necesitamos entendimiento entre ambos ministerios, sino también con el Consejo Interterritorial, con las comunidades autónomas, con los propios hospitales, con la autonomía universitaria. Es un mapa muy complejo de actores en los que nosotros lo que pretendemos es que se tenga en cuenta el fin último de todo esto, que son los pacientes, que los pacientes estén lo mejor atendidos posible, que nosotros cumplamos las expectativas que tiene la sociedad de los médicos a día de hoy, que podamos tener siguiendo una formación que yo creo que tenemos que reivindicar, que es una formación de calidad en España, la medicina, pero que es muy mejorable. Es muy mejorable con nuevas metodologías docentes, que es otro de los temas que tratamos también en el Congreso, como el aprendizaje basado en problemas, y que podemos sin duda seguir progresando para mejorar esto. No podemos hacerlo si tenemos la traba de que dos ministerios que comparten partidos, que comparten gobiernos, que están dentro del paraguas en la misma legislatura, no se entienden para llegar a acuerdos comunes que permitan la comunicación luego en el terreno, por decirlo de alguna forma, entre el hospital y el ESO. Y también mención especial a las comunidades que deberían estar facilitando esos acuerdos tan necesarios entre el hospital y la facultad, entre el hospital y las universidades realmente, que son quienes firman los sistemas de salud, y que se están muchas veces poniendo trabas al acceso que tiene que tener el estudiante, que es necesario e imprescindible, como parte de ese equipo asistencial. Tenemos estudiantes que están haciendo investigación de primer nivel en las facultades, y tenemos estudiantes que están haciendo labor dentro de los hospitales, y que tenemos que incrementar esa labor para que sea un miembro más dentro del equipo asistencial. Has comentado que al final, el fin último, son los pacientes. Habéis iniciado además una línea de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, con la Federación Española de Enfermedades Raras, que van a estar también presentes en el Congreso. Me imagino que una línea que continuará en tu mandato. Sin duda, nosotros intentaremos hacer sobre todo, que esto sea constante en el tiempo, firmar convenios que nos permitan mantener estas relaciones, porque es la mejor forma para nosotros saber cuáles son las necesidades que tiene la sociedad en nosotros, y seguir nosotros reivindicando para tener la mejor formación, para poder luego ofrecerlo a los pacientes. Nosotros en este sentido lo tenemos muy claro, y como comentaba mi compañero Domingo, hay que huir de intereses partidistas, hay que huir de intereses políticos, de todas estas infraestructuras que al final nos acaban agotando un poco en el camino que hacemos, y nosotros no queremos perder de vista que nuestro fin son los pacientes. Y eso es lo que nos da energía. Me preguntabas al principio que cómo cogía el cargo. Lo cojo con mucha fuerza gracias a eso, a que tenemos en el Consejo unos objetivos muy claros. Trabajamos muy unidos para ese fin, que aunque lo veamos en el horizonte, nos impulsa a luchar contra ministerios, a seguir yendo al foro de la profesión médica, a seguir buscando coaligarnos con el foro de la profesión y defendiendo las posturas que vemos coherentes y lógicas. Bueno, y ya para finalizar un poco, ese mensaje como vicepresidente saliente, ¿cómo han sido estos años al frente del Consejo y luchando un poco por los estudiantes? Bueno, la verdad que si ahora miro un poco, yo empecé bastante pronto en esto de la representación, hace ya cinco años, y bueno, ha sido en este último año donde sí que he visto un poco más y me he empapado de lo que era la profesión, de las necesidades que existían y el trabajo un poco más a día a día con todos estos temas. Y vamos, yo creo que la visión que tengo es que el Ministerio nos escucha, que hemos sabido hacernos escuchar, que también es complicado. Al final yo tengo muy claro que soy estudiante y que, pues eso, tengo mi parcela, pero yo al final lo que expreso y lo que expresamos el Consejo es una realidad de la que vivimos. Y para ello tenemos una exigencia altísima, nosotros mismos, en nuestra estructura, pues eso, que genera que al final los mensajes los demos claros, concisos, y sobre todo que tengamos una cosa que es importantísima, y que muchas veces parece que cuando los líderes no tienen tan claro que es el apoyo de las bases. Por eso cuando nosotros decimos, oye, señores, que este tema no les gusta a los estudiantes, actuamos de portavoz bilateral, le decimos lo que no les gusta a los estudiantes y luego lo volvemos a contar nosotros a los estudiantes. Y al final, si las cosas no van bien, salimos a la calle y nos movemos en las tesituras de exigir, porque al final es un poco dar esa visión que tenemos. Y sobre todo, bueno, yo creo que Víctor se queda aquí con un consejo fuerte, con un consejo para seguir luchando y, vamos, creo que ahora más que nunca los estudiantes estamos demostrando que sabemos hacer las cosas, que sabemos defenderlo y que estamos ahí simplemente para trabajar y para mejorar nuestro futuro, el futuro de la profesión. Bueno, pues daros las gracias por haber estado hoy aquí, seguiremos muy de cerca ese congreso, así que, bueno, pues, os esperamos en próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias.